Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video, espero que esten muy bien, que esten pasando la cool Les doy la bienvenida a mi hogar Hoy me van a acompañar en un tour por mi cuarto, por mi habitación Pero no en la casa en la cual vivo actualmente Esta es la casa en la cual crecí y viví por 20 años Vaya este nido vio nacer a un pequeño joven pichón Que posteriormente se convertiría en un rey palomón Que volaría por las alturas Vamos a dar un recorrido por la habitación en la cual crecí En la cual tuve sin lugar a dudas momentos memorables Y que seguramente nos traerá anécdotas muy agradables Vamos a darle Esta es la puerta al Olimpo, a este tremendo paraíso Y con esto me gustaría empezar Chequen por favor esta manija de la puerta Es un balón de baloncesto Debo decir que es tal vez la parte favorita de mi cuarto Cuando habían visto una manija tan épica Y vaya que esto simboliza mucho del cuarto donde crecí Pues amigos míos a diferencia de tal vez la mayoría de ustedes Yo nunca tuve seguro Yo nunca pude cerrar mi puerta Entonces se imaginarán en mis primeros años de pubertad de adolescencia Un joven pichonzuelo necesita privacidad Ciertos gansos deben ser saludados en diversas ocasiones al día Vaya yo tenía que tomar otras medidas de precaución De hecho algo que aprendí con la experiencia Fue a quitar la manija Entonces si de plano necesitaba privacidad o lo que sea la quitaba Y ya después mi mamá era como Oye por qué no tenía manija fuerte Y yo ah pues se le cayó yo creo ¿no? Misterios de la vida que no hay que resolver en este momento madre No había manija y ya Se la comió el perro Vamos a colocarla Aquí nada sucedió Todo bien, todo abierto al público Así que pasen, pasen Les presento mi habitación Oh vaya hermosa Es muy bella De verdad hasta la fecha me gusta mucho Tenemos por aquí el armario La verdad es que yo nunca aprecié lo grande que era mi closet Hasta que me mudé por mi cuenta Y mi closet fue como la cuarta parte de esto Yo así no cabe nada Este escritorio también lo tuve Tal vez como desde los 10 años Por aquí mi colección de películas Y de discos de música Por aquí mi cama Tamaño individual Cómoda Vamos a ver en el interior del armario Que nos encontramos Uy Diversas sorpresas agradables Este fue mi peluche favorito durante muchos años De hecho yo creo que lo sigue siendo Se llama Bernie Es un perro San Bernardo Por eso se llama Bernie Este si lo tengo desde Uff Tal vez los 10, 11 años Por ahí Pero mi peluche más memorable Sin duda Es este de aquí Se llama Sorris Chequen este trapo Vaya esto ya está demasiado estropeado La única razón por la cual me gustaba Y ningún otro peluche lo podía reemplazar Es porque al hacer esto amigos Se siente en la mano de verdad Muy rico, muy relajante Como que tiene unas bolitas aquí adentro Entonces me acuerdo que yo cuando era chiquito Me la pasaba todo el tiempo así con Sorris Mi sorrito agradable Hueles horrible Sorris Hueles fatal Pero aún así te amo Por aquí tenemos este letrero Con un número 542 Este letrero de hecho se lo robó Bert En un viaje de campamento que tuvimos hace muchos años Seguramente muchos de ustedes conocen a Bert Albertungas Resulta que una vez yo para celebrar mi cumpleaños Invité a varios amigos de campamento Unas cabañas Y Bert de la nada se desapareció Y después regresó con las manos así Y me dijo Luis te traje un regalo de cumpleaños Procedió a entregarlo y cablón Me lo robé de una cabaña Me dijo muy orgulloso Así que hasta la fecha lo conservo Con cariño Por aquí tenemos amigos Uff, uff Chequense este micro componente para escuchar rolones Para poder comprarme esta cosa amigos Ahorré Uff Como dos navidades yo creo Hace muchos muchos años Principios del 2000 Era una sensación el poder escuchar música en discos compactos Antes eso nada más escuchaba en cassettes Entonces estos micro componentes eran así de que ¿Qué? Tiene el lector de CD De hecho tengo curiosidad Vamos a ver si sigue sirviendo Vamos a ver A ver si prende Si nos da señales de vida ¡Se sirve! ¡Oh! Chequense los cero sutil Que es la bajada y la subida Como que nada más azota así de Órale Métete ahí Por cierto esto me ha puesto a pensar Vamos a ver los gustos musicales Que yo solía tener Y que seguramente sigo teniendo Tenemos por aquí ¡Uy! El disco de cartel de santa Estos son los raperos mexicanos De hecho hasta la fecha son famosos Miren este discazo ¡Oh! No, no, no Joya eh Tenemos por acá un disco de Limp Bizkit No sé si alguno de ustedes escuchaba Limp Bizkit Tenemos aquí a 50 Cent Por supuesto Yo de chavito era un fan empedernido de G-Unit eh De verdad era un chavito así Flaquitito Todo blanco pálido Diciendo G-G-G-G-Unit Y me sabían las canciones y todo eh Hasta la fecha me sé Candy Shop por ejemplo I'm trying to explain baby the best way I can I'm melting your mouth girl Not in your hand ¡Bum! Luisillo rapeando Intensamente Y ¡Oh! Este amigos es una joya eh Chequen por favor este disco Naked Soul ¿Quién es ese guapetón que está ahí? ¡Oh sí! ¡Es Luisillo! Les cuento Me gusta decir que toco el piano La verdad es que tiene muchísimo tiempo que no lo toco realmente Pero cuando era joven me gustaba muchísimo tocarme unas cuantas melodías En una ocasión era el día de las madres Y yo quería darle un regalo bonito a mi mamá Entonces grabé del piano sus canciones favoritas Las que más le gustaba que yo tocara en la casa Y las puse en un disco Entonces fui a la papelería a imprimir el librito y todo O sea miren esto Miren esta calidad de impresión Y hasta hice una estampa para pegarla en el disco De verdad este podría ser un disco vendido internacionalmente Debe de seguir sirviendo Vamos a ver Creo que ya no gira amigos Creo que de plano ya no reproduce esta cosa Como que está girando pero no No va a haber música la neta Luego les enseño las canciones que tenía este disco Creo que estaban chidas por lo que recuerdo Vamos a ver que nos encontramos en este cajón ¡Uy! ¡No, no, no! Llegué buscando cobre Y estoy encontrando diamantes amigos Esta fue una de las primeras cartitas de amor Que recibí en la vida Vaya eso es bien bonito ¿no? Cuando eres un chavín Que te escribes como cartitas de amor Con la niña que te gusta y viceversa Había una niña que de verdad era muy linda Y muy talentosa Que me hizo este dibujo A mi me gustaba muchísimo la banda Blink 182 Sé que a muchos de ustedes también Y me hizo este dibujito Que uff La verdad es que sigo pensando que está increíble Esta otra de aquí es la primera carta Que me hizo un fan Así en la vida Cuando yo estaba empezando en YouTube apenas Un fan me hizo este dibujo Que también hasta la fecha digo ¡Wow! Está muy bueno Está muy muy cool Resulta que cuando empecé Yo en mi canal tenía tres personajes Era yo Vaya Luisillo Tenía otro personaje Se llamaba Bruno el Hipster Un personaje acá como muy hipster Así de solamente escucho música underground Y tenía un personaje Que la verdad tuve que dejar de hacerlo Porque era muy incorrecto Era como lenta y atrevida Era como un personaje Así como que hablaba todo como así Pero era muy grosero Y era muy Era muy atrevido Con las chicas y demás La verdad es que está muy bonito Y miren Tengo la carta Para Luisito King de Kings Rey de Reyes Lord de Lords Con afecto Gloria ¡Órale! ¡Qué linda Gloria! No sé si sigas viendo los videos hasta la fecha Tal vez sí, tal vez no Pero Gloria ¡Qué linda eres! Muy buen detalle Todavía lo guardo con mucho cariño Aquí tenemos Miren Esto es como una cajita De cartitas de amor ¡Wow! Como le echaban ganas las chavitas a las cartas O sea, miren esto Miren esta carta Es un rollo de papel Muy romántico Que no se pierdan estas bellas costumbres Miren esta carta, por ejemplo Es una carta Escrita en una tirita de papel Miren como está escrita No puede ser Coraxón Nunca Olvidex Lomuxio Que te adoro Y que eres súper importante para mí ¡Wow! Estaba de moda escribir así, ¿eh? Escribir así era cool Era como yo soy de los chidos, ¿eh? Metro Vlog High Five Messenger Los tengo acá Escribir así era lo cool En este otro También hay buenos recuerdos Miren, tenemos esta cartera De aquí Que esta cartera, amigos Crean o no Yo la hice Yo cuando era jovencillo Trabajaba en la sastería de mi abuelo Entonces un día estaba yo bien aburrido Sin nada que hacer Y mi abuelo tenía unas sobras de piel Que había usado para hacer un saco Entonces agarré las sobritas Y dije ¿Saben qué? De aquí me puedo hacer una cartera bien cool Las pegué Las cosí así con una maquinita Tac, 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 tac Y miren este carterón Y adentro tenemos Un billetito viejito Esta cartera está cool Creo que la voy a usar de ahora en adelante Es una cartera única, bro De diseñador Y aquí Uy, miren esto Es un mosquetón Para escalar Dato interesante Yo cuando era jovencillo Escalaba Nunca fui así tan extremo Como para irme a la montaña De verdad Pero escalaba en estos muros artificiales Y la verdad es que era muy divertido No sé en qué momento lo dejé De hecho es algo que muchos no saben Ni se imaginan Yo antes la verdad es que hacía mucho deporte No sé en qué momento lo dejé de hacer Pero miren Tenemos medallitas Esta es una medalla De un maratón De Puebla Otra medallita Como de otra competencia No sé Una medalla más Del maratón de Puebla Fui muchos años al maratón Acá están mis números De los maratones ¿Qué tal? Nunca corrí un maratón entero Vaya los 42 kilómetros Lo más que llegué a correr Y solamente lo hice una vez Fueron 21 kilómetros Y uff Estuvo difícil De verdad Llegué a la meta así Muriéndome No tenía el entrenamiento suficiente Mis piernas me dolieron Como dos semanas Fue una mala idea Y muy brillante a la vez Y uff No Esto que les voy a enseñar Es doloroso De verdad verlo Me duele en el alma Vamos a censurar Los rostros De las demás personas Por respeto Chequen este joyón Este amigos míos Es un volante Es un flyer De una vez Que yo en la universidad Me lancé Para ser consejero universitario Vaya Esta persona Que se encarga Como de organizar fiestas La verdad Ni sé por qué quería hacer eso Pero lo intenté Obviamente perdí No suficiente gente Votó por mí Voten por Luisillo Consejero Yo llevaré Esta facultad a la victoria Ay no Este recuerdo Si para que vean Me da un Me da un cringe Pero tremendo En esta caja Tenemos Bueno una mochilita Que yo usaba de chiquito Y uff Amigos Mi colección De cochecitos De verdad Tengo muchísimos Miren Este es el Lamborghini Murciélago Un Ferrari Viejito Testa Rosa Un Corvette De verdad Tengo muchos Muchos cochecitos Y así es como Solía estar adornado A mi cuarto Aquí creo que había otra Repisita Donde ponían mis cochecitos Y así estaba adornado Todo Eventualmente los quité Pero pues ahí siguen Miren acá está Mi colección De cassettes Vaya yo cuando empecé A jugar con cámaras Y todo esto Pues obviamente Se grababa todo en cassettes Que abra en estas cintas Voy a intentar conseguir Algún como Alguien que me ayude A hacerlas Formato digital Para poder verlos Seguramente hay material Que vale oro Por ahí Un like en este video Si les gustaría ver El contenido De estos cassettes Misteriosos Por aquí tenemos Ah mi colección De gorras Oigan muchas De estas gorras Creo que están cool Hasta la fecha En esos tiempos Estaba de moda La marca Bondotch Seguro muchos de ustedes Tuvieron gorritas Bondotch Que onda carnal Que tranza Miren esta gorrita Ay wey Miren ese pez Brilloso Esta gorra Creo que sigue Estando cool La voy a volver a usar Está chida Tenemos aquí Una gorrita De Santa Teresita Que hubo Es como de Forrest Gump Miren Me dicen muy seguido Ustedes en los comentarios Que ya con esta hora Me parezco a Forrest Gump Así con mucha más razón No Corriendo I'm pretty tired I think I'll go home now Forrest Forrest el pillo Me dicen Ahora vamos a salir Amigos Al patiecito Que tiene aquí Mi cuarto Pasen por aquí Pasen por aquí Chequen La verdad es que Se me hace un spot Bien agradable Bien cool El cual ahora que lo pienso Nunca aproveché Como debería Tenía aquí Mis plantitas Muy bonitas Mi mamá hasta la fecha Las tiene cuidadas Algo que me acuerdo De este patiecito Es que una vez Amigos Llegó un gato De la calle Como que se asentó Aquí Era una gatita embarazada Y tuvo aquí Atrás de esta maceta A sus gatitos Entonces me acuerdo Que un día Yo estaba en mi cuarto Y empecé a escuchar Como muchísimo Así como Miau 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 Y yo así como De que demonios Me asomé Y en efecto Había un gato Y así negro A la defensiva Con sus gatitos Cuando le conté A mis papás Me dijeron así No pues no podemos Simplemente mandarlos A la calle Y tuvimos a los gatitos Viviendo aquí en el patio Un buen rato Como que nos esperamos A que los gatitos Crecieran Y ya después Trajimos a unas personas De protección animal Para que se los llevaran Los gatitos Y les encontraran Un dueño Y me acuerdo Que después de eso Todo este patio Estaba lleno Así infestado De pulgas Salir aquí Era imposible Así te saltaban Te comían Te mordían Tuvimos que traer fumigación Y toda la cosa El recuerdo está cool Si me acuerdo Con mucho cariño De esos gatitos Que crecieron aquí En el patio Por acá más gorras Una boina Usaba boinas antes ¿Sabían eso? Oye es buen accesorio ¿No? Y uff Esta es la última cosa Que les quiero enseñar Oh Este marco De verdad Es hermoso Amigos Chequen esa foto Un Luisillo ahí joven Parado en la playa Este marquito Lo hice en la escuela Realmente no sé Que animal es este Yo me imagino Que algún pulpito Me gusta mucho Está muy cool Y apenas amigos míos Fuimos a un hotel En el que nos recrearon Este marco de fotos Como con arroz Como que lo hicieron Así como en la cama Para sorprendernos Quedó muy cool Muy buen detalle Y la verdad es que este marquito Me trae buenos recuerdos Esto es talento verdadero Esta es artesanía Que bien pudo haber hecho Picasso en sus inicios Así Arte Arte demasiado complejo Discúlpeme señora Pero debo decírselo Una vez más Si usted dice que esto está feo Que no es estético Señora disculpe Es simplemente porque no comprende mi arte Y bueno Así es como concluimos Con este tour Por mi habitación En la cual crecí En la cual viví De verdad Por más de 20 años Y de verdad Que me ha traído Muy bonitos recuerdos El simple hecho De ver cosas De tu pasado Te pone a pensar En como eras antes Como pensabas Como te comportabas Y es bonito Es cool Es agradable Muy gratos recuerdos En esta habitación Como son sus habitaciones Amigos míos Son igual de épicas Que este cuartón Dudo que lleguen Al nivel de epicidad Pero igual Y ahí más o menos Amigos míos Muchas gracias Por haberme acompañado En este video En este tour Por el pasado En el cual Yo me he divertido bastante Espero que ustedes también Espero que les haya gustado Coméntenme si les gustaría Ver más videos De este estilo Y como siempre Amigos míos Nos vemos En unos días Con un video nuevo Adiós Pimpollo Que creció En una épica Habitación